Hoy nos venimos a la cacería, este lugar donde está lleno de recuerdos vintage, figuras de acción y mucho más. Así que comenzamos. Aquí tenemos un super puesto, vean esta Barbie, qué cool. Esta creo que es Bratz, ¿verdad? Sí, hay Bratz, hay Barbies. Bienvenido, güey, bienvenido. ¡Bulia de almohadas! Es un maicín. Maicín, wow, es tan cool. Y tienen ropita también para Barbie. ¡Hala, qué excelente! Tienen accesorios, tienen nombres, aquí hay de todo. Tienen de todo, tienen las de Monster High. Aunque necesite algunas costuras para estar unida, soy una persona. ¡Wow! De Monster High tal vez a mí me interesa en algún momento la que es como esqueleto. De repente si me la consiguen, ahí nos vamos a platicar. Ahí está este... ¡Qué cool! Tremendísimo esqueleto al que nos encontramos por acá. También podemos recordar esos maravillosos Micro Machine. Ese Deadpool está muy bueno junto con estos sentinelas de Marvel, por Dios santo. Y por este lado nos encontramos nada más y nada menos que a Chucky. Al parecer las películas tenían razón. Tiene tiempo si te eno frío, si tú lo quieres vete a hacer. Y vean qué nostálgico y tremendo Godzilla encontramos en esta área. Nos la pasamos muy bien. Por acá, dulces mexicanos. Este es muy rico, es muy bueno. Bueno, estamos en la cacería y aquí están los masters que traen este puesto de dulces. Y posters, definitivamente posters. Pero vean acá. Vean esta belleza. La cultura anime. Atacando de nuevo. Y bueno, nos la pasamos súper genial viendo figuras del recuerdo. Dale like, suscríbete y nos vemos a la próxima.